Hemos sido amantes Ya por tanto, tanto tiempo Y todavía me siento muy feliz Como el primer día Me contentas con tus besos Y sé que tú también te sientes así Aunque en este mundo Las cosas cambiarán Creo que lo nuestro Siempre vivirá Y más que nunca, mi amor Yo quiero estar contigo Más que nunca, mi amor Te necesito aquí Aunque yo te he amado Desde que te conocí Más que nunca, mi amor Hemos estudiado de ti Al paso de los años Sé que estaré contigo Siempre voy a amarte Más y más Y sé que no hay nadie que pudiera separarnos Nadie puede darme lo que me das Aunque en este mundo las cosas cambiarán Creo que lo nuestro siempre vivirá Y más que nunca mi amor Yo quiero estar contigo Más que nunca mi amor Te necesito a ti Aunque te he amado Desde que te conocí Más que nunca estoy Enamorado de ti Más que nunca estoy Enamorado de ti